La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El presidente toma el pretexto del 85 aniversario de la expropiación petrolera para hacer una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto va a ser en la tarde. Habrá 400.000 acarreados llevados del Estado de México, del Estado de Puebla, de Veracruz, del Estado de Guerrero. Fundamentalmente, Hidalgo también hará aportaciones. Y otros estados morenistas en la República Mexicana también estarán aportando a gente acarreados, ignominosamente acarreados, para que se haga este evento el día de mañana. Pero todo esto es con recursos públicos, pagado con recursos públicos. Y el Partido de la Revolución Democrática ha denunciado ante el Instituto Nacional Electoral a Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a los diputados de Morena, PT y Verde por la utilización de estos recursos públicos para una promoción indebida en la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera. Ángel Ávila, que ustedes conocen, es hoy representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Y te saludo esta mañana, querido Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel. Hola, ¿cómo estás, querido Pedro? Buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Ángel, lo de mañana, ya se ha visto que hay pagos extraordinarios, hay dietas aportadas, vaya esto entrecomillado, hay la forzosa presencia de mexicanos a los que no se les da la opción, o vas o vas, son riesgos de muchas consecuencias. Y en todo ello, toda esta manifestación de mañana, en una sola ciudad, no hay 120, en una sola, lo hace todo con recursos públicos. ¿Qué puede hacer un partido político para oponerse a esta serie de acciones y qué consecuencias puede haber luego de oponerse a ello? Gracias, Pedro. Bueno, nosotros hemos denunciado todo este acarreo, nosotros hemos señalado que efectivamente se está utilizando recursos públicos de distintos niveles de gobierno, desde la Cámara de Diputados, con el coordinador de Morena, Nacho Mier, lo que él ha dicho es que los diputados van a pagar supuestamente la movilización. Nosotros le hemos insistido a la autoridad que se investigue si esos recursos son en verdad recurso propio, que no lo creo, sino como el recurso de la Cámara transformado en dinero para el acarreo de estas personas. Nosotros también hemos señalado en nuestro recurso que esto puede generar condiciones de inequidad, sobre todo porque estamos en proceso electoral. Estamos en proceso electoral, es la entidad más grande del país, muy cercana a la Ciudad de México, y las acciones que pueda llevar a cabo Morena, por supuesto, pueden tener un impacto de piso parejo, de inequidad en la contienda electoral, en este proceso electoral donde las campañas están a punto de arrancar en el Estado de México y también en Coahuila. Asimismo, le estamos solicitando a la autoridad que vaya, digamos, a la oficialía del INE a que verifique con sus propios ojos y con verificadores del INE todo el acarreo que se va a llevar a cabo y que ya están empezando a amenazar a los trabajadores de alcaldías donde trabaja Morena, de dirigentes, de vendedores ambulantes para que se presente la gente al evento. Pero además, Pedro, también estamos señalando la ilegalidad de que López Obrador no puede estar presentando informes porque es lo que dice, se va a conmemorar el tema de la expropiación petrolera, pero también voy a dar un informe de la política energética que hemos generado al país. Y en este caso, pues quiere presumir que la refinería que no ha terminado y la refinería donde ha gastado más de 20 mil millones de dólares cuando iba a costar 8 mil millones de dólares y que no ha refinado un solo barril de petróleo. Este tipo de actos, lo que se conoce en el tema jurídico, pero además está prohibido en la Constitución, en el 134, es propaganda personalizada. Es decir, el presidente de la República solamente puede dar informes y está normado por la Constitución el 1 de septiembre de cada año y para ello puede hacer uso de los medios de recursos públicos, de la utilización de los medios de comunicación social tanto siete días antes de su informe y cinco días después es cuando vemos los spots del presidente de la República. Pero hoy está violando la Constitución al querer presentar un informe, entre comillas, pero lo que está haciendo es propaganda personalizada de sí mismo y los funcionarios que están llamando a acudir con López Obrador al 18 de marzo también están haciendo propaganda personalizada de un funcionario, algo que está prohibido en la Constitución, Pedro. ¿Consecuencias? ¿Puede haber consecuencias de todo esto, Ángel? Es decir, se presenta la denuncia, pues es asas ilegal a todo lo que se está haciendo, pero estamos ante una administración que tiene el poder, una cosa es López Obrador tomando pozos ahí en la rebeldía y otra cosa es López Obrador tomando el zócalo en la presidencia. No quiero con esto soltar los brazos y decir no se puede hacer nada con un ámbito de ley, pero ¿podría haber algún tipo de consecuencia punitiva que tuviera, digamos, una respuesta legal equilibrada para que esto no se dé? ¿Y si se da, se castiga o se señala de alguna manera? Sí, el Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad de, por lo menos de, digamos, tiene distintos niveles de sanción. El más bajo es una amonestación privada, luego viene una amonestación pública, un señalamiento y después vienen las sanciones económicas que son, digamos, de lo más fuerte. Por supuesto, aquí nosotros vamos a acreditar que Morena, como partido político, se está beneficiando de una acción del gobierno, algo que evidentemente no puede ser porque esta acción del gobierno es llevada a cabo con recursos públicos y que esos recursos públicos están beneficiando a Morena. Entonces, sí puede haber sanción, por lo menos económica, del Instituto Nacional Electoral para ciertos funcionarios que están haciendo campaña personalizada y, por supuesto, para el propio presidente de la República. Entonces, nosotros esperamos que este tipo de actos sean, digamos, sancionados lo más duro posible porque de lo que se trata en las sanciones con el INE, la comisión de quejas, es que este tipo de actos, dada su sanción, no se vuelvan a repetir y se respete la Constitución y la ley. Ojalá el INE le quiera entrar al toro por los cuernos, Pedro, y en este caso sancionar, digamos, con el mayor grado posible estos actos ilegales del gobierno de Morena y de diversos funcionarios públicos. Fíjate, querido amigo, que yo pienso que la sanción más grande ya la tienen y es la del pueblo, es la de la sociedad mexicana, que sabe que, a diferencia de otras concentraciones voluntarias, civilizadas, respetuosas, para defender la democracia, lo de mañana es una puesta en escena, pagada, para venerar a un hombre, para exaltar la figura del hoy presidente de México con una tendencia a ser dictador o un autócrata. Y esto ya lo consigna la historia, Ángel. Tú verás, tú con tu juventud, lo verás mucho más que yo hacia el futuro, cómo el tiempo no perdona y juzga y ubica a todo mundo en su lugar. Yo nada más hago el comparativo, una balanza. Lo que fue el 26 de febrero en 120 ciudades, vis a vis lo que es lo de mañana, en una ciudad, con una manifestación pagada, que el pueblo ya tendrá su juicio y tú, ahora que estás ante el INE, ayúdame a reforzar la voz. Todos los mexicanos me dicen, ¿qué hago para defender a mi país? Bueno, vamos a hacer muchas cosas, pero primero que nada, si no tienes credencial de elector, saca tu credencial de elector, actualiza tu credencial de elector, guarda tu credencial de elector. Si no tenemos esa herramienta, no podremos estar en la batalla para defender a México el año que viene en las elecciones federales. Es correcto, Pedro. Nuestra mejor herramienta es utilizarla el día de la jornada electoral para castigar a los malos gobiernos. Y en este caso, hoy lo que estamos viendo es un despilfaro de recursos públicos, pero además también van a tratar de llenar el Zócalo con amenazas, Pedro. Cuando yo te digo que los líderes de ambulantes le dicen a la gente necesitada que tiene que vender en las calles que vayan so pena de sanción, pues es grave. Cuando, por ejemplo, en el caso de Chiapas, tenemos presidentes municipales que los están amenazando con llevar un camión por cada uno de los municipios al Zócalo, so pena de que no reciban obras por parte del gobierno del Estado. Pero evidentemente que los presidentes municipales están amordazados, tienen miedo de denunciar, porque finalmente dependen mucho del presupuesto que les manda el Congreso del Estado y el gobernador controlados por Morena. Entonces es un despilfarro de uso de recursos públicos. Ya lo decías tú, es una veneración a un hombre. Nosotros, digamos, los que estamos en el argot jurídico, le llamamos promoción personalizada con uso de recursos públicos, que es esta visión de querer idolatrar a un personaje. Y, por supuesto, el tema que tú comentabas, que finalmente las y los ciudadanos tenemos que estar muy atentos a los resultados de este gobierno y, por supuesto, el próximo año acudir a la jornada electoral para castigar, en este caso, pues la falta de resultados y el caos que tenemos en este país y que en lugar de que este dinero que se esté invirtiendo para regocijo de López Obrador, se invierta en lugar de ello, se invierta en la seguridad. Tenemos el gobierno con más asesinatos en toda la historia del país. Las policías municipales, estatales, necesitan ser armadas, capacitadas, etcétera. Y este gobierno prefiere gastar el poco dinero de recurso público en puros autoelogios, ¿no? El AIFA, la refinería y ahora este tipo de eventos, Pedro. Sí, casi parece un evento espiritualista y religioso para exaltar a un mesías. Y esto, esto no lo quiere el país. Ángel. Pedro, los que hacen en Corea del Norte para que el dictador esté... Exacto, exacto, exacto. Mira, Ángel, te toca estar en el lugar justo porque esto será el día de mañana el centro de atención de nuestro país cuando determinemos los mexicanos cuál será el futuro de México. En el 2024 nos jugamos una carta que es fundamental para que hacia el futuro haya país para ti como joven y para las siguientes generaciones que después de ti tendrán que tener un México de instituciones. Te mando un abrazo y agradezco como siempre tu presencia aquí. Me refresca el ánimo y el pensamiento del verte. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Hay que seguir dando la batalla y por supuesto saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias, Pedro. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, querido Ángel Ávila, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Nacional Electoral. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informes. Central FM equilibrio punto com. Te espero para cambiar a México. Central FM equilibrio, marcando el cambio que México necesita.